¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, ah! Uh, ¡ah! ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Ah, ah! ¡Ah! 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 Porque, eh! ¿Qué? ¿Qué? ¿Se es amistad o no? Vale, vale, se acaban de sacar uno de BP5, ¡vámonos de aquí! Ok, 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 ok! Ok, friendly. ¡Buenos suerte! ¡Buenos suerte! ¡Buenos suerte! ¿Tiene munición de sobra de BK? No, tengo dos balas. Vale, vale, vale. Es que llevo una beca en la espalda What the fuck, acaban de matar a otro, tío Yo los disparo, eh Hands up, hands up Hands up, man No, 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 no Vale, me disparan Voy Fuck, estoy sin munición Estoy sin munición Son los de antes, son los de antes Me voy por la espalda Le he dado Estás en munición en la recámara, eh Está muerto, está muerto, está muerto Mata a otro, mata a otro, tío El otro está con ancha, está con ancha Tranqui, tranqui, tranqui ¿Tienes munición? La escopeta, sí Me voy a ir pulso a mil, eh A mí también Estoy cubriendo del otro El otro se tiene que estar curando porque estaba en la mierda, eh ¿Tienes para matar al zombi? Eh... ¿Tú eres a mi aza, tío? Vale Se acerca, eh El zombi Cuidado, cuidado Voy a buscar Voy a buscar Voy a buscar al otro tío A matarlo, eh Estoy sangrando, eh Vale Ahora te cura Hostia, ¿qué coño? Hay que vigilar dónde está el otro, tío Que apago un MP5 y la quiero, eh La quiero, Carlos, tío Me la tienes que regalar Sí, sí, lo voy a intentar Voy a cogerle esto Voy a cogerle la de perdigona Aunque sea una mierda, pero se la voy a coger ¿La mochila la quieres? Eh, no, cógela Te llevo una bipa, eh Ha matado a todo el mundo, tío Ala, muerto ¿Ojo? Muerto, muerto, me lo maté Qué bueno ¿Dónde está? Eh, en la nave Es que he cerrado la puerta Que hay un zombi ahí, fuera Sí, sí, sí Qué buenísimo Eh, en la nave Es que he cerrado la puerta Que hay un zombi ahí, fuera Vale, déjalo Me tengo el puño a mil, eh Yo también, tío Mira, tiene una pipa con silenciador, eh Yo sigo viva, pero no sé Vale, llegando ¿Ves un edificio alto? ¿Más disparos? Sí, sí Te pinta mal, eh Mira, estoy en super, eh Vale Uf, espérame ¿Y lejos, eh? Hostia, me acaban de dar, tío No Joder ¿Moriste? No, estoy sangrando ¿Cómo? Ya, ya, ahora morí Mierda, tío No sé cómo me dieron Estaban escondidísimos Yo sé que había una grúa de estas amarillas grandes Sí, claro Sí, 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 sí Pues ahí Y están, vamos, están escondidos Porque al otro lo mataron Segurísimo Y yo salí corriendo Y me dispararon Y me volvieron a disparar Le jodieron el rol Es lo que ha pasado Aquí hay un zombi muerto Carlos, aquí hay un zombi muerto En una de las casas Vale Vale ¿El zombi tiene la chaqueta roja? Sí Pues ese lo mató Es mi amigo antes ¿Dónde estás tú, Río? Para que le digas ¿Dónde estás tú? Justo en el lado sur De la tienda militar En uno de los pisos No sé si me ves Pues ten cuidado, eh Ten cuidado Si ves a uno de casco rojo Es que esto es una locura Sí, es él Pero esto es una locura Voy con él, eh Yo voy con él Pero no te ha dicho Dónde vienen los disparos ni, eh Sí me lo ha dicho Pero no me he enterado, tío Que te lo repita, tío Es importantísimo He escuchado a alguien Pegando a un zombi, eh Pues esos son enemigos Vale Vale Creo que está aquí arriba Aquí hay un tío muerto, eh Está aquí, está aquí, está aquí Carlos No, estás tú ¿Hola? No, Ryoja Este soy yo Este soy yo Y ese es mi colega Ok, ok Es mi amigo, es mi amigo Vale, ok He estado a punto de pegarle un tiro, eh Sí, sí, sí Escucha, este soy yo Y el otro es el otro El que te he dicho Que me ha dado munición, eh Vale, vale Escucha, aquí dentro Mira Estoy mirando al edificio Ahí enfrente Hay un tío muerto dentro, eh Aquí, aquí dentro Tiene que haber un tío dentro, eh ¿Dónde? ¿Aquí dentro? Si tiene chaqueta roja Ese es mi amigo Sí ¿Dónde? Aquí dentro Aquí, aquí Mira, aquí hay uno muerto ¿Lo ves en la puerta? Sí, sí, se lo veo De aquí no sale vivo el cabrón, eh Joder Oye, tiene casco rojo, eh Sí, como su compi Vale, pues ¿subo yo o qué? Está muerto aquí uno, eh Ha muerto Ojo, eh, cuidado, eh Aquí hay uno muerto, eh No te fíes, tío ¿Cómo, eh? Hostia, se está full equip, eh No veo nada, eh No veo nada, eh Come, come, come up Friend, come up It's my friend Cuidado, 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 cuidado Ok, coming up ¿Cómo, cómo? Ok, coming up They are dead Está aquí, está aquí, está aquí, Carlos Vale, vale, vale Muerto No, no, no ¿Es él o no? Mátalo, mátalo Mátalo, mátalo ¿Es él? Mátalo, mátalo ¿Es tu amigo? ¿Qué coño es? No, no, no Cojones, tío Mátalo Quítate, quítate, quítate Cojones, tío ¿Qué coño? Oh, sí Tío, entre amigos, amigas y Freddy y todo Que jaleo, tío Man, they kill, they kill ¿Dónde está tu amigo? Come up, come up They are dead He's dead, he's dead, man You can go up Ven a zombies, ven a zombies, tío Ah, me he vuelto loco, tío No, no, tío No, yo te he dicho Mátalo, joder Este estaba full aquí Yo es que pensaba Que era al final tu amigo No, no, este no Bueno, te hemos vengado, Iris Bien Zombies, ¿eh? Tú, muchos zombies El tío está sin munición fijo Sí, está sin munición, tío Claro que está sin munición Se te ha empezado a pegar con el palo Te digo una cosa Creo que es el que me ha matado a mí antes, ¿eh? Hostia, va full, full equipo ¿Te importa si lo empiezas a lootear? Tú, que aquí hay muchos zombies Pero es que no tengo nada para pegar Pero por qué me cargas esto, tío Hostia, hay un huevo de zombies, ¿eh? He escuchado que no Cierra, puerta, cierra, puerta Cierra, cierra Hostia, tío ¿Y el otro? No, esto es el otro No, vamos a matar a los zombies y todo ¿Tú sabes lo que pasa? No, mi amigo ¿Dónde está mi amigo? Se lo han comido los zombies, creo, Carlos Puede ser, ¿eh? ¿Por qué no contáis esto? Bueno, empiezo a coger Vale Tío, demolición de todo, tío Qué jaleo, tío Qué puto jaleo, tío Qué bueno, tío Espérate, amigo Por lo tanto Tío, tío Tío, qué bueno, macho Joder, que bien me lo he tazado Esto pa' mí Qué risa, tío Y que tengo el arma encaquillada, por cierto Ha sido un caos, tío Mírala ¿Has visto? Sí Ahora, tío Me cago en su... Puta, madre Está subiendo a tu amigo, ¿verdad? Escucha Ya no hay amigo que valga ¿Eh? Sí, qué coño Yo qué sé La has cogido tanto a cariño Y yo digo, bueno Pues nada Men Are you alive? Este está muerto, tío Este la ha palmado Men Are you alive? Es que le he dicho Vamos a matar al confi y sube Y el tío ya no ha contestado Se lo han comido los zombies, ¿eh? Yo creo que sí Porque hemos aguitado Y de hecho estamos encerrados Vale, creo que ya estoy en medicinos Pues rescatanos tú ahora Es verdad Ayúdanos Que tenemos un huevo de zombies aquí en la puerta No podemos salir Joder, tío De verdad Este juego, tío Me parece Hostia, tío Que tensión Joder, espérate Porque ahora estoy Por la parte donde está El... Eso que tú me enseñaste Ay, ¿cómo se llamaba? La torre La torre, sí Ahora vamos para allá, ¿vale? Vale, Carlos Mira, tengo Yo tengo He cogido todo lo valioso Escucha, tío Bueno, has cogido escopeta, ¿no? ¿Qué polla? ¿Qué estoy haciendo, tío? Le estoy dando de beber ¿Estás consciente? No, está muerto, ¿no? Le estaba dando de beber Ya está muerto Está muertísimo ahora, tío Tío Si sobrevive a eso Creo que está muy consciente, ¿eh? Porque le estaba dando de beber, tío Se escucha alguien, ¿no? Sí ¿Hola? ¿Ven? ¿Ven? No, ese es un zombie ¿Ha hablado, no? ¿O me ha parecido bien? ¿Qué cojones, tío? ¿Qué coño está pasando, tío? Es un jaleo esto Voy a dejar un momental escopeta en el suelo Que ahora trae No sé Tengo munición aquí Espera, ahora te paso cosas que he cogido, ¿vale? Sí, sí, tranqui Espera que esté haciendo algo de hueco Qué guapo ha estado, tío Iris, ¿dónde estás? Exactamente Estoy en unas vías de tren Vale ¿Y ves la chimenea? La grande Sí La chimenea, sí Pero es que ahora no estoy segura si es esa la chimenea O la grúa amarilla A ver Es que ese Donde estaba yo No había nada No había nada O sea, iba directo a Venecino A mirar el mapa Sí, vente aquí Te damos una pistola Has coge una pistola tú, ¿no? Sí Es que creo que Estaba por... A ver Pero escucha Abajo había un cuerpo, tío Tendríamos que bajar, ¿eh? Sí, sí, sí Un momentito que me recupiré un poco O ve bajando tú si quieres Vale, y ustedes están arriba, ¿qué? El problema es que... A ver Sí Estoy en la entrada, entrada de Venecino Vale Aquí hay un tío Que está hecho un asco Espérate, que voy Estoy ordenando el metal que tengo Es que hay muchos muertos aquí, tío Fue, es que aquí ha habido una fiesta Una CR-75 muy dañada Una bolsa... Es que te ha hecho un asco todo Ya, porque le hemos dado de... Le hemos pegado unas zambombazos, tío Que es que no ha quedado nada en pie, tío Es que, tío... Es que esto ha sido... Esto ha sido la franja de Gaza, tío En un momento, ¿eh? Y yo, no, coño, dispara Esto ha sido muy bestia, tío Qué bueno, tío Cuando te escuchas en el vídeo te vas a reír un huevo, tío Pero es tu colega, es tu colega Yo creo que lo he guardado, pero no estoy seguro ahora, tío Si no, ya me lo... Yo sí, sí, lo he guardado La PSU... ¿Quieres la mira PSU o qué? Aquí hay mucha munición, ¿eh? Eh, no, no Hay de todo, tío Vale, abajo, vale Qué susto, tío Digo, ya suben ¿Y este muerto es tu colega, entonces? Eh, no Mi colega tiene que estar abajo Si es que ha muerto Mi colega, ¿sabes? Sí, tu colega de toda la vida Que lo he conocido ahí He pegado un tiro y me dice Para, para, para Qué huevo ha tenido que decirme que parara, ¿eh? El tío dice Ha tenido suerte Ha tenido suerte y ha acabado conmigo, efectivamente Vale, tío, estrella Eh, yo estoy en un inventario un segundo Vale Voy cubriendo esto Espera, me voy a... Me voy a reparar la ropa Hay un tío, hay un tío Carlos Vale Justo aquí abajo Vale Pues creo que es a él, ¿eh? O si no es mi colega Ya me da igual, ¿eh? Ya no hay colega ¡Dene! Súbete, súbete, súbete Espérame, espérame, espérame Quieto Un momentito que voy a hacer un truco ¿Por qué disparas? ¿Por qué disparas, hombre? Está aquí, ¿eh? Oye El zombi, tío ¿Eres tú el de rojo? No, 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 no soy yo, no soy yo ¿No eres tú? No Está subiendo, ¿eh? ¿Es eso yo? ¿Es eso yo? Joder, tío Joder, tío Te estoy diciendo ¿Eres tú el de la mochila roja? Perdón, perdón No, no, tranquilo ¿Qué crees que estaba debajo? Me habéis dicho bajo Y dije Hay aquí uno, míralo Le di, ¿eh? Vale Me está matando el puto hombre, tío Está tumbado Lo he matado, lo he matado a Ryoga Bueno, bueno, bueno Me tengo que curar, ¿eh? Que me ha hecho sangre Vale, vale ¿Qué coño? ¿Está pasando? Ese eres tú, vale, vale Está aquí muerto, mira Vale, no tiene nada, no tiene nada Ahí está, este Ah, era muy un bambi, tío Sí, pero me ha metido un escopetazo El hijo de puta No, no, no Está claro, está claro Tiene una mosin, ¿eh? Voy a curarme, tío Súbete más arriba, mejor Mira la polla Tío, quiero salir de aquí Me estoy agobiando del edificio Yo también, tío Aquí hay una demasiada movida, ¿eh? Encerré un zombie arriba, por cierto ¿Cuánto un muerto 6 aquí? Muchísimo ¿Cómo, eh? Otro, 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 otro Hello 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 You are not friendly You are not friendly, dice Men, men, you shoot us You shoot us Voy a saltar por bandilla Voy a saltar por bandilla, Carlos No, 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 no Río Están ahí, ¿eh? Sí, sí, sí Voy contigo, ¿eh? No, no Sí Estoy súper herido, tío Me he jodido la pierna, ¿eh? ¿Tú estás bien? Sí, sí Escucha, estoy aquí Están aquí, están aquí ¿Dónde? ¿Lo escuchas? Sí Te veo a ti, ¿eh? Estoy detrás tuya La calle está libre Vámonos, vámonos tú Vámonos de aquí Soy yo, ¿eh? Yo iría a matarlos, tío Ya Tiene que, que no quede uno con vida, tío En cuanto aparezcan por aquí Zambos bazos, ¿eh? Sí, sí, pero no sé dónde están Voy a dar la vuelta Estoy herido, ¿eh? Tocadísimo, además Vamos a... Entra, entra, entra Nos vamos a mirar desde arriba, tío Eso no saben que hemos saltado, ¿eh? No, no, no lo saben Segundo piso Cierra la puerta, tío Vale, vale ¿Puedes ver lo que es...? El edificio anterior, no O sí No, no puedo verlo, tío ¿Nos tenemos que haber metido en comisaría? Tío, estoy jodido, ¿eh? Yo, yo también Vamos, si lo haces mejor Espérate, ya va de aquí Tío, ¿qué crees que te diga? Yo... Al lío, ¿eh? Al yolo, ¿no? Porque, total Si es que al final Si no es así Mueres de otra forma, tío Al menos mueres, tío Sabiendo quién te mata E intentándolo, ¿sabes? A ver Vamos al patio interior, si acaso O pasamos... Mejor Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Vamos en dirección a la izquierda del hospital ¿Sabes? Estamos cruzando la plaza Yo primero Pero es raro O sea, no sé dónde están, tío Y se me encaquilló en el árbol en el mejor momento, macho Joder Yo viendo ¿Hospital? Esos no saben ni que hemos saltado, tío Ni lo saben, tío Ni se lo huelen Yo voy a subir por aquí, ¿eh? Vale Están recargando una escopeta Vale Dentro del edificio O una beca Creo que es una beca, ¿eh? ¿En el que estábamos? Sí He escuchado recargar Sí, sí, sí Una beca, ¿eh? Lo han recargado Cuidado Vale Lo tengo a tiro El edificio Vale, vale Pues lo intentamos Si es una beca, lo intentamos, ¿eh? Sí, tío Pero espérate que me siga un zombie Y encerrarlo en la casa Aquí hay uno, ¿eh? Hijo de puta Está aquí, está aquí, Carlos Estoy, estoy yendo Me persigue uno con... Vete, 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 vete Voy a por el de la beca Vale, uno muerto, ¿eh? Vale Le di Le di otra vez Muerto, 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 muerto Buena, tío Me he quedado sin munición Muertos Hostia, tío Tío Me atacó uno por la espalda, tío Otro río, va, otro Vale, vale Tengo que cargar Hey, ven Stop No, no, no No, 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 no 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 No, no, no No, the zombies Zombies Aquí hay una pelota sin munición Estoy sangrando, ¿eh? ¿Quién está gritando? No lo sé Ahí va a mí gritando, ¿eh? Este soy yo, ¿eh? Está vivo, está vivo, está vivo, está vivo Él, el que nos atacó ¿Está vivo? Está vivo, sí Lo maté, tío Buah, yo maté al zombie, tío No, no, no Yo lo maté a él Genial, de puta madre, tío No, no, no ¡Gracias!